Hola, muy buenos días, un saludo muy especial a todos aquellos que se conectan a esta hora a través de nuestra transmisión en vivo por Facebook. Yo los saludo desde aquí, desde la sala de redacción de Noticiero 90 Minutos, desde donde ya nos estamos preparando para traerles a ustedes toda la más completa información del suroccidente colombiano, hoy jueves 7 de diciembre del 2017. Y mientras usted se va conectando con este avance informativo, yo le invito a que recordemos dos de las principales noticias de nuestra emisión de ayer. La primera de ellas, la muerte de una persona y otra persona que resultó herida por la caída de una pluma grúa en el sector de Pampa Linda. Estos son los momentos previos al desplome de la pluma grúa. En las imágenes se puede apreciar cómo los dos obreros se encuentran instalando el brazo principal de la máquina y los respectivos contrapesos. La enorme máquina estaba siendo acondicionada para ser utilizada en las horas de remodelación y ampliación que adelanta la Universidad Santiago de Cali al sur de esta ciudad. Tanto la torre y la pluma se vinieron abajo causando el percance. Los dos obreros que se encontraban manipulando la pluma grúa resultaron afectados. Esta pluma se vino a pique, ocasionándole la muerte a uno de los empleados de dicha empresa e igual también otra persona lesionada. Los bomberos le recomendaron a las empresas constructoras que instalan este tipo de maquinaria tener más precauciones para evitar este tipo de accidentes. Las compañías que montan esta pluma deben de tener digamos una logística y un parámetro de qué tan larga es la pluma para que así en caso tal de que llegue a suceder un evento como el que sucedió no vaya digamos a ocasionar una emergencia mucho más grave, más delicada. Hasta esta mañana las autoridades y los organismos de socorro trabajaron en la calle Quinta con 63 para evacuar los restos de la pesada maquinaria que rompió el asfalto y causó traumatismos en la movilidad. Técnicos en estructuras trabajan para determinar las causas del colapso de la grúa. La segunda noticia es la denuncia que hacen los comerciantes del centro de Cali de la estrategia que estarían usando bien escrupulosos para meter billetes falsos. Lo curioso de este caso es que la mitad de los billetes serían verdaderos y la otra mitad no. Los inescrupulosos cada día se inventan nuevas modalidades para atimar a las personas. Aunque el cambiazo es la manera más común para meter un billete falso, ahora hay otras formas. Ya el cliente dice, ah no venga yo ya tengo sencilla acá. Entonces cuando ya, cuando él, mi papá confiaba, ah bueno, pero después él dice, ah no, no tenía. Y resulta que ahí es donde saca el billete falso. Pero como mi papá ya vio que ya había visto que fue el primer billete, él se confía y él va dándola de vuelta. Y resulta que ese billete, el segundo, el intercambio, ese es el falso. Ese es uno. Y el otro es que tiene una mitad buena y la otra mala. Que ahí es donde uno utiliza ese lapicero de revisar los billetes y uno subraya el billete. El pedazo que está bueno, pues no se raya. Pero el que está malo, sí se raya. Billetes falsos de toda denominación reciben en esta temporada los comerciantes del centro de Cali y ellos han desarrollado sus propias formas de verificar la autenticidad del dinero que reciben. Pues eso hay muchas formas, el lapicero, que la maquinita, pero uno aquí en la calle lo más efectivo es mirarlo bien o yo por lo menos yo le echo babas y yo le hago así durísimo al billete y si eso se rompe, eso es papel y falso ya. En la Asociación de Comerciantes del Centro se realizaron capacitaciones para que vendedores no sean víctimas de billetes falsos. Se han dado cartillas, se les ha mostrado a la gente, se les mandan los videos por las redes sociales en el reconocimiento de esto. Tenga en cuenta que no solo los comerciantes se ven afectados con los billetes falsos, el Banco de la República tiene videos en su portal web de cómo reconocer la autenticidad del dinero. Ahora pasamos a Noticias del Día con nuestra periodista Pablo Otero, que nos dio información sobre una iniciativa para que las mascotas tampoco se vean afectadas por la polvura. Buenos días, Pablo, cuéntanos de qué trata. Bueno, Henry, buenos días. Más que una iniciativa es una nota que vamos a hacer en el Noticiero 90 Minutos sobre la prevención para que la polvura no se queme delante de los animales. Esta tiene múltiples efectos negativos en los animales, perros, gatos y demás. Digamos, muchas veces, por ejemplo, los animales se desorientan al escuchar polvura, les da ataques de taquicardia, de pánico y además algunos de los efectos de la polvura también le causan daños sensoriales a las células que sirven para esto. Entonces, pues, hoy les estaremos hablando de esto y qué pueden hacer las personas que tienen mascotas cuando estas son expuestas a juegos pirotécnicos y a diferentes tipos de quema de pólvura. Muchísimas gracias, Paola. Y ahora pasamos con más información respecto a estas celebraciones navideñas, pero ahorita vamos con Jairo Zapata que nos tiene informaciones de seguridad en Cali para estas temporadas y otra información al respecto. Muy buenos días, Jairo, cuéntanos qué tenemos para hoy. Efectivamente, Henry, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad, pues, ya se prepara para todo lo que tiene que ver con la congestión vehicular que se presenta durante estas festividades y es por eso que adelanta un plan y algunos desvíos en la ciudad durante estas fechas. Irá desde el 7 de diciembre, es decir, desde hoy hasta el 6 de enero del 2018. Entonces, hoy les vamos a estar contando las personas que van a ir a disfrutar del alumbrado navideño, cuáles son los desvíos vehiculares que se van a hacer a lo largo de toda la ciudad. Muchísimas gracias, Jairo, y muy atentos si hoy usted está planeando ir a la inauguración del alumbrado navideño para que tenga en cuenta todos los desvíos. Además, tendremos que las autoridades esta mañana destruyeron más de 1.200 kilos de pólvora que fueron incautados el día de ayer. Y ahorita seguimos con noticias deportivas porque la América ya prepara su primer round contra millonarios por la semifinal de la Liga Águila y para eso vamos con Carlos Plaza, quien además nos tiene más información deportiva. Muy buenos días, Carlos, cuéntanos. Henry, buenos días, sí, ya se llegó la hora de lo que será el partido semifinal de la ida esta noche 7.45 América ante millonarios. El técnico Jorge de Asilva está muy optimista de lo que ha sido su campaña, de esas sorpresas que ha dado dejando a rivales como Junior y espera hoy empezar con ese sueño que tiene la hinchada americana de llegar a la final. Tendremos información también de lo que es los Juegos Departamentales para Atletas Paralímpicos que se desarrollan también en Cartago, donde Cali arrasó en atletismo. E información de lo que será la carrera Río Cali este domingo y un evento de la Liga de Natación. Muchísimas gracias, Carlos. Y como ustedes ya lo ven, nosotros ya nos estamos preparando para traerles a ustedes toda la más completa información del suroccidente colombiano. Los invito a que sigan conectados con nosotros a través de nuestra plataforma digital, nuestras redes sociales en Facebook como Noticiero 90 Minutos y en Twitter e Instagram como Noti90Minutos, además de nuestro portal web www.90minutos.co y que sigan descargando nuestra aplicación Noticiero 90 Minutos tanto en la App Store como en la Play Store, en la cual ustedes van a poder ver las noticias, ver nuestra emisión en vivo y hacer sus denuncias a través de nuestra aplicación o nuestra funcionalidad Vecino SOS. Yo los invito a que se conecten hoy a la una de la tarde. Les deseo una feliz mañana. ¡Gracias!